Hola a todos, soy Julián Castro. Por primera vez el Partido Demócrata da a un líder hispano la oportunidad de tener un papel estelar en la Convención Nacional del próximo septiembre, en la que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aceptará la nominación de su partido para la reelección en noviembre. Tal y como lo anunció la campaña Obama for America, el encargado de pronunciar el discurso principal será el alcalde de San Antonio, Texas, Julián Castro, el alcalde más joven de las 50 ciudades más grandes de Estados Unidos, y quienes lo conocen señalan que su biografía es un ejemplo del sueño americano hecho realidad. Criado por una madre soltera y educado en las escuelas públicas de San Antonio, Castro y su hermano gemelo Joaquín se graduaron en Stanford y estudiaron Derecho en la Facultad de Leyes en la Universidad de Harvard. Entre sus logros figura su inclusión en marzo pasado en las listas de jóvenes líderes mundiales del Foro Económico Mundial y en la de las futuras estrellas políticas menores de 40 años, publicada por la revista Time. Unos 12,2 millones de hispanos acudirán a las urnas en los comicios generales del próximo 6 de noviembre, un incremento del 26% respecto a 2008, según proyecciones de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos elegidos. Por lo tanto, un voto bastante cortejado tanto por Obama como por Mitt Romney.